Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Garabal y esto es Chef Netflix. Hoy vamos a cocinar una receta que es una bomba. Te voy a enseñar cómo cocinar una buena película de acción. ¡Epa! ¡Qué bueno, ¿no? Estás tan divertido como yo con la propuesta. Lo más importante son los protagonistas, que según donde lo compres puede ser súper musculoso o si no, por ahí podés llegar a conseguir un cari lindo. En este caso, Ryan Reynolds. ¡Epa! ¿Inglés nativo? Sí, estuve viviendo afuera un tiempito. Vos podés tener uno u el otro. Lo que yo te recomiendo es que el héroe reúna las dos cosas. Perdoname, no quise ser violento y arrancarte la cabeza de una. Y vos te preguntarás, ¿va a estar solo este? No va a estar solo. Va a estar con una chica muy linda. En las películas de acción, todos lindos. No me pongas ningún fulero porque me... Si hay alguien que lo ves que no está bien de jeta, que no es tan hegemónico, o la queda en cualquier momento, cabecea una bala de rebote, o es el amigo del protagonista y es el que tira las frases ingeniosas y vos decís, mirá qué plato este. Los protagonistas al principio se detestan. Y sí, a lo último le come la boca. Si eso no pasa, la peli, más o menos. Bueno, todas las pelis tienen estos elementos y también tienen cositas que las distinguen. Esta receta que vamos a hacer hoy, el ingrediente secreto es el magnetismo. Uy, qué lástima. Se hizo... Para que esta película sea fabulosa... Tiramos unas ametralladoras, pistolitas. Muchísimo cuidado porque hace poquito un asistente ya no está con nosotros. Se murió. Frases graciosas, frases ingeniosas. ¿Es David la persona con los realmente pequeños...? Sí, eso es. ¿Quieres salir y comparar? Porque en las pelis de acción no importa que el villano esté todo ensangrentado ahí muriendo y demás, nada. La gente se va a divertir. Esa es la gracia. Adentro, el villano. A lo último se resuelve todo. A lo último alguien dice ta-ta-ta-ta-ta y se resuelve. Todo viene bien en las películas de acción. O casi todo. Porque te dije que este no lo cites, ¿eh? Disculpa, ¿no es nada personal? Pero te la vas a tener que tomar, ¿ok? Todo, todo no. ¿Dónde viste una peli de acción que a lo último el villano diga... Eh, me equivoqué, no sé qué. Y le digan... Uy, te pido mil disculpas. No sabía. Bueno, quedamos amigos, sí. Vamos a jugar al pádel la semana que viene. Eso no pasa. Solución pacífica nunca. Que te quede claro. A pura piña y persecución. Bueno, espero que les haya gustado la receta. Está quedando bárbara. Y nos vemos en la próxima edición de Chef Netflix. Ah, no, siguen. Ok. Pensé que era con continuidad el trabajo. Chau.